¡Hola chiquis! ¿Cómo estáis? Espero que sois todos genial y bienvenidos un día más a mi YouTube Channel Para el video de hoy os traigo un haul Que teníais ganas de haul Y aquí está el haul De la mano de Revolve Por lo que es colaboración Pero aún así lo que me guste, sí lo que no me guste I'm so sorry, but I'm not feeling it Sobra decir que en la cajita de información Os voy a dejar tanto links como tallas Así que sin más chiquis, let's get started Aquí tenemos la caja Como veis está abierta, pero ¿por qué está abierta? ¿Por qué ahora tiene que verificar que esté todo? Y porque ayer salí Y como que en este pedido entraban las sandalias Dije, escucha, déjame probarlas Para saber qué tan efectivas son estas ¿Las probé? Sí ¿Son efectivas? Mucho Y encima, amiga, quedan con el outfit Que supongo que visteis la historia Que subí con el vestido Que muchos me habéis preguntado Y mira, amiga, qué cute Os voy a ver las sandalias Pero las sandalias forman parte de este haul Por lo que os las voy a enseñar En este haul todavía hay cosas de verano También hay alguna que otra cosa Entre tiempo, invierno Porque, como decía mi madre Siempre aprovecha el verano Para hacer las compras de invierno E invierno para hacer las compras de verano Y eso he intentado yo aplicar aquí un poquitín Porque cosas de verano, como os decía Hay He bajado el brillo un poco Porque me veía muy blanco nuclear En plan, amiga, estás en el espacio ¿O qué? A ver, la primera prenda La primera prenda es este vestido De la firma de la influencer Y bloguera Camila Coelho Una influ que por cierto también me encantaba Vestido verde lima Palabra de honor Y mangas abullonaditas Discretamente abullonadas En algún momento voy a recoger el pelo Entonces que me he hecho unos bucles, amiga Que mira Mira, desde la USA, oye Prom party haul Sabéis de lo que os hablo, ¿no? Conmigo, prom En Estados Unidos Cuando se acaban el colegio Y hacen así el baile este Que me hiciste en la pareja Se hacen unos bucles, amiga Que nada que envidiarle a la rinchulzón Aquí tenemos el vestido Que está ya ese El material es thick Quiero decir que es gruesillo El color es insane No se aprecia creo que de todo en cámara Pero es muy bonito Muy veraniego Lógicamente necesita alguna que otra plancha Pero esto para las noches, amiga Sí, ¿eh? Quality Sí está O sea, una calidad tremenda y brutal Que esto para una boda de verano Déjate Y espérate que resultar Espero yo de este vestido Un look elevado Elegante, classy Y stylish Como os decía El color es brutal Sí que es verdad Que me veo un poquito Vibras de anti De tía ¿Dónde está mi sobri? Probablemente algo más así ¿No? Lo bueno es Que si tú vas con esto Patín, patán, patú A la que el viento hace ¡Bum! Tienes este porrón Y la calidad es brutal Cosa que no sé Si podéis apreciar del todo Pero es una pasada Aunque también voy a decir Que esto con unos tacones Un buen recogido Y demás Cuidado Y vamos a continuar Con este vestido Que es un vestido negro Escote pico Cuello halter Y de hecho tiene uno similar Pero no notaba muy corto Entonces cuando lo vi aquí Dije ok Déjame probar Porque este lo veo más largo Y creo que me puedo sentir Más cómoda con este Y esta ya es esta Amiga ¿Qué es esto? Amiga ¿Qué es esto? Este vestido es lo pasada Porque Para las que queráis dar Este efecto óptico En la trasera amiga Tiene aquí esta costura Que te marca más el pompis Cosa que ni me he catado Hasta que me lo he probado Pero B-twin Y si me lo bajo un poco No, no, no Repito Para las que queráis potenciar Este vestido es perfecto para ti Pero por todo lo demás es brutal El cuerpo se estira Quiere decir que se adapta bien al cuerpo Tienes estas tiricizas Que acaban de complementar Tu look romántico Amiga la cerdaña Con esto Por favor Que aprobamos este Aprobamos Lo que me pedí Fue lo que me llegó Y lo que me llegó Me gustó y me encantó Pero no tienes ningún pelo B-twin ninguno Bueno A mí el tema del trasero Sí que no me gusta Porque Ya lo tengo bastante potenciado Y como por encima Ya era un vestido Que lo potencie más Que eso va a ser motivo Para que yo no lo use ¿Qué? Watch this face Amiga Watch it Y bueno Y la espalda tal que así Fruncido Volante Stilicititas Escote en pico Cuello halter Un vestido bastante completo Y que es tendencia total Más negro para el cuerpo Aquí se han juntado dos elementos Que para mí son súper importantes Y creo que son muy b-twin Que es un mono Y a mí amiga Ponme de todo Pero que si el mono está Dame el mono Y el negro Que parece que es elegante Que queda con todo Y que en vez de complicarte la vida Te la facilita Ay amiga Un poco de color Ya tenemos color Sí, sí Recuerda Todavía que me gustan las prendas Con color Para mí donde esté el negro A mí es Así que vi el mono Y dije Ok Esto puede quedar muy bien O muy mal El mono también está ya ese Es stretchy Y me da que se adapta Bastante bien al cuerpo Me queda bastante calcado Todo el que Bueno Me hace arrugas Por aquí un poquito Y luego el escote Lo encuentro súper exagerado Pero tiene arreglo Si yo era modista Le digo Escucha si yo era modista Por favor ¿Me puedo usted cerrar Un poquito esto? Y me dice Nena ¿Qué problema? Y quizás también le pediría Pues acortarlo un poco Pero por lo demás Me ha pasado Un corte sencillo Pantalo Me ha acabado Un pitillo Y el cuello es halter Y se cierra con esto ¿Cuál es el dress code? Elegante amiga Pues nada Un pendientón Un bolso Unos tacones Unos tacones Siguiente prenda Please Empecé el haul diciendo Amiga invierno Mientras es verano Que luego en invierno Los precios suben Pues nada amiga Me he pedido estos botines Pero yo los veo muy grandes No Y la marca es de la Emison Ella se llamaba Song of Style Y fue una de las que empezó Junto a Kiera Ferrañi Alexandra Pereira Dulce Ida Y ella se caracteriza mucho Por los botines Que no sé si me he filtrado yo Con la talla O qué Guau pero me hace un zapatón Mira Wala 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 Pero es exagerado Es exagerado Voy a poner aquí un vídeo Con un close up Para que veáis lo que yo estoy viendo Y sepáis a lo que me refiero Es exagerado girl A ver para una fashion wig Lo mismo y sí Pero ostras Yo lo quería para el día a día But girl I feel like that's too much Parezco el inspector Gatchel Con esa punta Son súper cómodos Y con esto puedes andar Hasta el final del mundo Pero si está Esta punta Yo te meto una patada con esto Literal que se acabó Cosa que no va a pasar Lógicamente ¿no? Pero parece el perfil De una talla 58 Mira esto Pero son súper cómodas O sea es una brutalidad Lo cómodas que son Además de que me apetecieron Los botines beige Creo que son fáciles de llevar Que les puedes dar muchísimo uso Y que estéticamente son una pasada Siguiente prenda please Si alguien en la vida No se va a complicar Esa soy yo ¿Por qué? Negro Beige Blanco Es un vestido sencillo Manga larga Escote en pico Y una abertura lateral Talla La de Un vestido cómodo La verdad Tiene aperturas también En las mangas Mangas así Acampanadas Y no tiene la abertura Amiga y tiene dos Eso me parece un poco Too much Yo hubiera estado bien Con una sola abertura Pero lo que es el concepto De la idea Si me gusta No me mata Pero es un ok Un día de estos Que me apetezca Pues una tarde Esta entre tiempo Sin arreglarme mucho Pero ahí en el puntini Esto es perfecto Para una terracilla Amiga Y ahora me voy a probar Un pantalón y un top Más que nada Porque me voy a probar El top solo Pero ambos son de Revolve El top es talla S Y es color verde Y el pantalón es un jean boyfriend Talla 28 Cogí la talla 28 Porque buscaba Un efecto pues cálido El típico jean Talle bajo Ancho Esa vibe Así que a ver que tal Todo y que no hagáis caso De la combinación Si de una de las prendas Por separado Pues así queda este top Oye Top Blusilla Se transparenta bastante Tiene estos detalles En las mangas Estas tirititas en el cuello Que simulan No sé si una corbata Un pañuelito Y aquí tiene un cierre Para cerrar la blusa Y oye Es cute Tiene un estilo así Administrativo Pero no por lo transparente Pero literal que la vibe Me gusta Sí, sí, sí Muy ligero Muy fino Ideal Y los pantalones son estos Como podéis ver Son bastante talle Bajo Y de hecho tendré que ir A hacerle cuatro arreglos Porque la cintura me va enorme O sea yo quería un poco No tanto Porque lo que me sobra Es esto amiga O sea aquí cabemos Tú y yo Y para los días Que quieras ir con un estilo desenfadado De Lessie Smore Con unos pantalones así Boyfriend Con una camiseta blanca Ceñida Es muy cute Y un bolsetín Y sí Unos aritos Y un recogidín Si quieres también girl Simple pero cute Y las manolís Tenemos este body Marrón Manga larga Con complicaciones en el escote Que esto para las night out De invierno con tus amis No me digas que no Y este es el body El escote es muy chulo Muy original Estas cuerdas se atan al cuello Es ceñido Pero es que no te apietan para nada De estas prendas Que se adaptan al cuerpo El color me gusta bastante Y llevo sujetador Por lo que da igual Que tan complicado visualmente Sea este escote Que te puedes poner un sujetador Lo que sin tiras Y bueno amiguis Que hemos llegado al final del haul Espero que os haya gustado el vídeo Si es así No olvidéis dejarme un like Suscribiros Dejar abajo vuestro comentario Que prenda os ha gustado más Que ya lo quiero saber Tampoco olvidéis Que vais a tener en la cajita de información Todos los links Junto a las tallas Nos vemos pronto Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!